Bismillahirrahmanirrahim Al terminarse el mes de Ramadán, alcemos la mano y digamos Oh poseedor de todas las cosas, oh poseedor del año Oh quien elegiste a Muhammad, oh quien bendice al profeta Muhammad y a su familia Y perdóname todos mis pecados que he cometido y lo que he olvidado Esos pecados que tu lo has escrito y fueron y serán manifestados por ti Pon tu frente sobre la tierra y prosterrase sobre una piedra y di Cien veces, atubo y lalá, atubo y lalá, perdóname y digo a ti En el momento del madre que vea en la luna, di estas palabras que son especial Sigue prosternado, pide todas tus necesidades El saca tu fit es obligatorio ¿Por qué el saca tu fit es obligatorio? ¿Por qué la ofrenda es obligatoria? Una de las bendiciones del mes de Ramadán es el saca, la ofrenda Es una obligación para todos los musulmanes del mundo ¿Cuál es la filosofía entonces del saca? Es la perfección y completar el ayuno Bienaventurado quien se purifique a través del saca Abu Basiri y su sarda Narra que Imam Jafar Sadi que dijo alayhi salam Ciertamente para completar el ayuno es el pagar el saca Es decir, la ofrenda del fit es como la oración sobre el profeta Mohammed En toda la oración ciertamente quien ayuna y no paga el saca, la ofrenda es como si no fuese ayunada Y no hay oración quien no le manda salawat sobre el profeta Mohammed y su familia Ciertamente Dios es todopoderoso Pues comienza con ella antes de la oración Y dijo Bienaventurado quien te purifique Y recuerde el nombre de tu señor Y ora Suras 87, Aleya 14 y 15 El saca es purificación, tasquía Tasquía, purificación del alma y sus bienes Dice el imán alayhi salam Cada persona quien paga el saca fitra Dios le completa por su saca lo que le falta al saca de sus bienes Debemos completar el saca de los bienes Pagando el tasquía Este es el de la ley y ha bienaventurado quien te purifica Se le preguntó al imán sadek alayhi salam Del dicho de Dios altísimo y poderoso Los que dan el saca fitra Dijo el imán y el profeta Mohammed Salam Entonces se le preguntó a su excelencia sobre el tema de Dios Que dice Recuerde el nombre de su señor Pues ora entonces quienes son los Quienes son los orantes Su excelencia dijo Es el que sale a la musalla Lugar donde se reúnen para la oración colectiva El desierto y la tierra Es muy grande Entonces cuando se celebra la oración del Eid Eidul Adhad y Eidul Fitr El Islam siempre está buscando la purificación del ser humano Y uno de los puntos grandes de solucionar es la parte económica de la comunidad Si un millar de musulmanes pagaran el saca y se lo entregaran a los pobres No se verían muchas personas aguantando hambre durante un año Y el hambre mundial se disminuiría Los secretos de vida al fitre Hacer una petición en el Madrid Nos prepara para la fiesta que nos invita a Dios a una hora determinada y un lugar sagrado A nosotros antes del fallo Nos hacemos el jus El baño espiritual Es para purificarnos de nuestro cuerpo y alma Porque vamos a la presencia del purificador Cuando arreglamos la mejor ropa Es para sentir el amor divino Que nos vamos a ver con nuestro amado Y estamos bonito y bello para él Y que él nos cobije con la ropa Y por último todo es Para esperar el gran regalo El regalo divino El una y shawwal inshallah cuando llegue Es el día de los regalos El imán Mushtabah vio a un hombre que el día de la fiesta del desayuno Ha ido al fitre En vez de hacer oración y adoración Estaba jugando y riéndose a carcajada El imán les dijo a sus compañeros Este Dios creó el mes del ramadán Que sea alegría para los siervos Que en este mes por su adoración Se dirigen al paraíso Entonces un grupo de los seres humanos Encuentran esta bendición Y son felices Y otros grupos son contrarios Y son los que pierden Y me sorprendo De algunos seres humanos Que se ponen a reír a carcajada Y a jugar viendo que este día A los que hacen buenas acciones Como la oración Y la lectura del sagrado jurán Se le da un premio Y la recompensa en sus acciones Se le recompensará Y a los que en este mes Cometieron errores Y no realizaron acciones buenas Serán los perdidos Que tristeza De los que no saben De este mes Y de este día Que tristeza Fijámosle en este día A Dios El regalo de Azul Bey Dice el imán Baqir Aleyhi Salaam No hay ninguna fiesta Ya trae el ayuno El sacrificio Para los musulmanes Siempre y cuando no sea Para la familia El profeta De hacer ropa nueva Sino que es para la persona Que se ponga la ropa nueva De la pureza El imán Este día es muy bueno Podemos dar sacatul Sacatul Limosna Ayudar a los pobres Visitar a la familia A los musulmanes Es por eso que este día Desde hoy Empecemos con la cultura El idul fit Más de ponerse ropa nueva Visitar a los musulmanes Y tener comida Para los invitados Ver a los hermanos Que nos atraen La fe Visitar a los sabios Islámicos Recordar a todos Los inmaculados Entonces Dios Este día De la fiesta Del ayuno Lo hace bendito Para todos los musulmanes Y las acciones De adoración De los musulmanes Sometidos Son tenidas en cuenta Rabi De su excelencia El imán Sade Que le dijo La gente dice Que para que se dé El perdón Y la gracia Es para la persona Que el mes de ramadán Ayunó Y estuvo en la noche Del decreto El imán le dijo O Hazar Es igual que Que el trabajador Recibe su pago Cuando termina su trabajo Entonces las bendiciones Del ayunante Se le da En la noche De la fiesta Del id al fitre Hazar el amni Rashid dijo Que es lo más adecuado De acciones Que uno debe hacer Esta noche Su excelencia dijo En el momento Que llegue el ocaso Reza los tres Racat Del madre Y después levanta Las manos Y di Oh poseedor De todas las cosas Oh poseedor Del año Y sus cuatro estaciones Oh quien elegiste A Mohammed O quien tienes A Ali Como su amigo Bendice al profeta Mohammed Y a su familia Y perdóname Todos mis pecados Y que he cometido Y lo que he olvidado Esos pecados Que tú lo has escrito Y fueron Y serán manifestados Por ti Pon tu frente Sobre la tierra Oh una piedra Y prosternate Y dice en veces Atubu ilallah En la misma posición De prosternación Pidele tus necesidades Pidamos ese día Bismillahirrahmanirrahim Wala asir Inna linsana La fi khus Illa ladhina Amanu Amin Salihati Watawas Bilhaq Watawas Bilhaq Amin Gracias.